bienvenidos a lo sabe no lo sabe un concurso donde podés ganar hasta 3000 pesos sin responder una sola pregunta eso sí vas a tener que encontrar por la calle gente que responda por vos ojo en este programa responder correctamente no significa siempre ganar a veces vas a tener que encontrar gente que sepa la respuesta y a veces vas a tener que encontrar gente que no la sepa bienvenido a lo sabe no lo sabe antes que sea tarde suerte amigo venís bien para para dejarme chequear seguridad seguridad estamos cuidando el taxi mira le habla la solapa estamos todos locos no afirmativo afirmativo mira ahí está perfecto nada que estamos todos enloqueciendo en este juego vamos con lo sabe por 700 que tenés que jugar y ganar para acceder a una semifinal de donde sos de loma de zamora loma de zamora y salí con el taxi hacia donde dios diga a donde sopla el viento hacia donde el viento te lleve tenemos que buscar a alguien que lo sepa cómo imaginás alguien que responda bien algún futbolero algún futbolero al bar no al bar nunca vamos a buscar uno tranquilo para donde querés enfilar tener gente allá gente allá me mata la paradita del motociclista no para torrentes es reino y ahora ahora me cambió la pose muy bien y en el medio bueno 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 muy bien muy bien estamos en presencia de un barrio muy pintoresco así que sigue sigue vamos tibia y peronés tibia y peronés ahí está fracturó tibia y peronés un segundo como es el paso y este es la vía los parchees ya estoy perfecto no nos imparcemos chau amigos suerte ya está